Ni en moto ni en auto, una carreta tirada por un caballo. Tan seguros estaban de concretar el robo que no les importó la velocidad para huir. 4.35 de la mañana y los sujetos arriba de este singular vehículo delictual llegan a la cuarta compañía de bomberos en Detalcahuano. Rápidamente se bajan e ingresan al edificio. En los videos también se observa un tercer tipo, quien a bordo de una bicicleta sería cómplice del robo. Su misión, adelantar a la carreta, buscar el botín y verificar que nadie esté en el lugar. Finalmente se observa como los tres individuos suben como pueden el generador que robaron. Y no fue solo en esta ocasión, solo hace cuatro días fueron víctimas de otro robo, al parecer serían los mismos sujetos. En esa oportunidad se ve a un ladrón que entró por una puerta lateral, rompe la mampara y tranquilamente se mueve por las dependencias de la compañía. Ambos robos fueron denunciados al Ministerio Público mediante la presencia de carabineros que se apersonó acá en el lugar. De igual manera la compañía ha ido recablando antecedentes de parte de los vecinos y los mismos voluntarios han venido buscando información. Una banda delictual organizada, ya es conocida en el sector, la banda del carretón. ¿Quién han visto un carretón cerca de la plazoleta que hay cerquita aquí? En la madurera, generalmente estos robos se hacen en la madurera. No discriminan si es que andan en auto, camioneta, es lo que sirva. En este otro registro se ven a los mismos tres sospechosos en una plaza del barrio, al parecer planeando otro robo o revisando su botín. Nosotros esperamos que las diligencias investigativas avancen, aquí hay denuncias de por medio. Y eventualmente este grupo que está operando con un carretón estaría involucrado en otros hechos ilícitos que se están cometiendo en la comuna. Los carabineros están trabajando con el fin de dar con el parario de estos individuos. Existen algunas líneas investigativas para poder establecer quiénes son los individuos, de dónde vienen y a su vez también dónde reducen las especies que son sus traídas. Están los videos y los testimonios de los vecinos. Los carabineros tienen tres denuncias por estos hechos. El actuar es similar y en todos se repiten unos singulares protagonistas. Los tres sospechosos, la bicicleta y el carretón.